¡Camarero! ¡Cocídeme ese murciélago, por favor! ¿Quieres una sopita? ¿Pero cómo te vas a comer murciélago? Hombre, porque está muy bueno el murciélago. Los tiros y no te lo comen, ¿por qué yo no? Pero si se supone que es tu mascota. ¡Ay, madre mía! Prepárame una pizza con extra de queso. ¡Ya, ya, ya! Yo también quiero una pizza. Espérame, a veces yo solo. ¡Hala! Escúchame, te habrás lava las manos, ¿no? No. No, justamente no me he lavado nada. Voy a tomar una sorpresa a los chicos. Mirad, voy vestida de hombre lobo bebé. Ahí voy, ahí voy. ¡Manu! ¡Vamos, murciélago! ¡Manu! ¡Al horno! ¿Cómo? ¡Al horno, vamos! ¡Oye, no te comas lobo! ¡Que me enfado! ¿Qué estás haciendo? ¡Que me enfado! ¡Que me enfado! ¿Pero qué? ¿Tienes orejas y colas de lobo? Sí, soy un hombre lobo bebé. Pero no cordines al murciélago. Mira, mira, mira la pizza de murciélago. Es negra. ¡Qué asco! ¡No, que te comas el murciélago! ¡Me lo como yo! No, la podemos comer también. Es un lobo. Hombre, claro que no la podemos comer. No, pero me podéis adoptar. ¿Me queréis adoptar? Soy adorable. ¿Adoptarte a ti? Sí. ¿Y te podemos meter también en el horno? No. Sí, está buena la pizza de murciélago. Imagínate la pizza de lobo. Tío, pero ¿qué lobo me vas a comer a mí? ¡Qué rico! ¡Que soy un bebé lobo! ¡Oye! ¡Ah! Además, bebé. Tienes que estar más tiernecito y todo. Una pregunta. Si te adoptamos, ¿qué ventajas tenemos? Hombre, te voy a proteger porque soy un lobo. Una mujer. A ver. Grúñeme, grúñeme. No me gusta. ¡Oye! Mano, eh, me ha dado el tatú. Cómete la pizza. Dame... Vale, sí, gracias. Me voy a centrar, ¿vale? Mira, mira que aplica la masa de la pizza negra de murciélago. ¿Por qué es negra, tío? ¡Qué asco! ¡Qué bueno, por favor! ¡Por qué es negra! ¡Qué bueno, por favor! ¿Por qué es negra? En serio, no sé. Yo le voy a meter un poquito al murciélago. ¡No! ¡Ay! Pobrecita mascota. Hombre, estaría mejor que estuviera muerto, pero... ¡Ah, que me transforma en lobo! ¿Qué te la transforma? ¡Me la voy a transformar en lobo, ya veréis! ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Soy un hombre lobo. ¡Es un lobo! ¡Corre, qué miedo! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? Únete a mi familia. ¿Qué familia? A la mía. Pero no me decís que no quería adoptarme o que vale. Si te une a mi familia, sí te puedo agarrar y te puedo meter en el horno. ¡No, en el horno no me vas a dejar meter! ¿Por qué no? No, no, no. Verás, ahora me voy a transformar, pero me tienes que adoptar, ¿eh? Ok, ok, ok. ¡Destransformate! ¡Venga, ¿me adoptas? Adóptame, 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 adóptame. ¡Te adopto! ¡Adóptame! ¡Adóptame! ¿Ya está? ¿Ya me ha adoptado? ¡Mentira! ¿Ya está adoptado? ¡No me has adoptado! ¡Adóptame! ¡Yo te he dicho que sí! ¡Que me adopté! ¿Qué me has dicho? ¿Que tengo que esperar un rato para poder invitarte? Pero te estoy invitando yo. Porque tú me has dicho que no. Yo no te he dicho que no, Gupeta. ¡Me has dicho que no! ¿Qué hacéis para mí? ¡Ya no me la puedo comer! Bueno, bueno, ven, 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 ven. Me tienes que dar carne cruda, que tengo hambre. ¿Carne cruda? Me tienes que la dar. Pero qué asco, tía. Oye, lávame, porfa, que he hecho peste. A ver, mira, ven, 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 ven. Vuelte lavo, ven, ven, ven. ¡No, ay, no! ¿Te puedo negar a otra pizza? ¿Pero esa por qué no es negra? ¿La quieres negra? Yo me hago otra demurcilago, ahora vengo. ¡No, demurcilago no! Entonces... Mira, toma. Pero, pero... Con extra de queso. ¡Mmm, deliciosa! Y un poquito de carne. ¿Quieres un sándwich con carne? Oye, ¿qué haces? ¿Qué le estás echando? Eres muy pequeña. Sí. Te voy a dar esto. ¿Qué me vas a dar? Te lo tienes que tomar, ¿eh? Ay, no, me da miedo. Tómatelo. ¡Ay! ¿Qué me has hecho? Ahora eres una joven lobo adolescente. ¡Oh, Dios! Pero yo quería seguir siendo bebé. ¿Ahora qué hago para ser bebé? Ahora tienes que comerte esto. Vale. ¿Pero con eso me he convierto en bebé? Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Dámelo, dámelo! ¡Cómetelo, cómetelo! ¿Seguro? ¡Mané, me has engañado! No. Ahora no eres un bebé, pero tienes diabetes. Tío, gracias. Oye, corte un montón. ¿Has visto? ¡Mira, tío! Eso te voy a decir. ¡Qué rápida eres! ¡Que soy un hombre lobo! ¡Madre mía, chaval! ¡Una carrera! ¡Hacemos una carrera! Es un hombre lobo gigante. Mira, todo es en línea de aquí. Preparad la línea. Te invito a la familia. A ver, no digas que no, ¿eh? No me has invitado. Si te he invitado. No me has invitado. Ya estamos, otra vez. Me pone que has cancelado la invitación. Yo no he cancelado, no. Seguro que lo tienes puesto para que no puedan... ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves? Dizquero... No, mira. ¿Quiénes? ¿Puedes invitar a ti? Pues de mi familia. Invítame tú a mí. Que yo te acepto. Venga, acéptame. Sí, sí. Yo también quiero una familia. Dame, dame. Acérdame de mi familia ya, por favor. Pero si yo estoy diciendo que sí. ¡Y yo también! Tío, no quiero ser de mi familia. Bueno, ¿estás preparado para correr? Sí. Venga. Tres. Venga, ponte en línea de meta. Ya estoy. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Ya! Toma, qué rápido soy. ¡Adiós! ¡Dios! ¡Tengo super... ¡Eh, tramposo! ¡Tramposo! ¡Dale! Me has atropellado, tío. Mira. ¡Frenga! Este suelo está a la venta. ¡Oh, Dios! ¿Este suelo está a la venta? Sí, me lo compro yo. ¿Lo compro? ¡No! ¡Frenga! ¡Qué asco de tío! ¡Oye, mira! Yo quiero comprar también una casa. ¡Es verdad! ¡Oye, mira! ¡Me puedes poner aquí a entrenar, Manuel! ¡Ustira, qué saltan montando! ¡Madre mía! ¡Cuánto entrenamiento! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Como eres un lobo! ¡Como eres una perrilla! ¡Puedes! ¡Puedes entrenar como los perros! ¡Claro! ¡Por eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira! ¡Paseo! ¡Ay, no! ¡Ay, que me he montado antes! ¡Bueno, venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Ipa, venga! ¡Agáchate! ¡Agáchate, tío! ¿Cómo me agacho? ¡Agáchate! ¡Ipa, agáchate, tío! ¡Lo estás haciendo mal! ¡Eres muy mala mascota, tío! Lo siento. Pero que contigo no puedo agacharme. ¿Cómo que no? ¿Qué puede? ¡Mira! ¡Toma, Tina! ¡Tina! ¿Qué? ¡Toma, veis el pollo! ¡Agárralo, corre! ¡Dámelo! ¡Oh, tío! ¡Es mío! ¡No, me la ha quitado tu murciélago! ¡Oh! ¡A ver si eres más rápida que el murciélago! Una, dos y tres. ¡Agárralo! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡No! ¡Me la ha quitado! ¡Venga, otra vez, otra vez! ¡Oh! ¡¿A dónde irás, donde irás, dónde irás?! ¡Allí! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡No! ¡Me la ha quitado otra vez! ¡Ajá,frida! Es que no... El murciélago es un latgón, ¿eh? ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Oh! Ahí va Mio, 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 mio Regreso, no, aah Mira ti Que pringada eres, eh No puedo, tío A ver con la pelota Ven, pepetita, venga aquí Con la pelota, vamos Mira Bueno, ya estoy en adolescente Pero solo por ahora, después volveré otra vez a ser pequeña ¿En serio? Sí ¿Dura tiempo esto? Sí, 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 sí No, eso no es para siempre ¡Oh! Pero ya somos familia Mira, mira ¡Oh! Aceptame en tu familia, tío. Yo te digo que sí, pero no me sale a mí ni nada. Invítame tú a mí, invítame tú a mí. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Yo te invito, ¿vale? Invítame, sí. Ya está invitada. ¡Por fin! ¡Ya somos la familia! ¡Por fin! ¡Sí! Si ya no somos de la familia... ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Al caballito! ¡Es casi más grande que yo! ¡Al caballito! ¡Vamos, papi! Se nos ha ido volando. Pero eso que es... Oye, pero tengo que ir a la ducha, ¿eh? Que vuelo peste a perros. ¡A la ducha! Sí. Pues vamos a la ducha. Me tienes que lavar con un shampoo especial para perros. Por favor. De eso no tengo. ¿Cómo que no? ¿Qué tiene? ¿Cómo que no tengo? Sí que tiene. Bueno, vamos a entrar. ¡Vente, hipo! ¡Corre, hipo, vente! ¿Pero dónde estás? Ahí no veo. En la casa de Manu. La grande, grande esa. Ahí no, ¿eh? ¡A la ducha! ¡No! ¡Vamos! ¡Que no! Me voy a duchar en tu bañera. Voy a dejar un montón de pelos ahí. Pero si yo no tengo bañera, creo. Sí que tiene. ¡Pero bueno! Sí que tiene. Mira. ¿Cómo sabías tú que te tienes bañera? Hay que no dar un engaño. Ah, sí. Oye, me he hecho daño en la pata. ¡Que no huele! Ah, Dios, qué asco de ver el apelito todo verde. Uy, perdón, perdón. ¿Sabías una cosa? Que los peos debajo del agua huelen más. ¿Sí? No sabía yo eso, oye. Sí, sí. Pues no sabes. ¡Toma! ¡Ay! Un pulpito de goma. Tengo que ir al baño. Oye, oye, oye. Oye, no, al baño no es. Tengo que... ¿Un pulpito de goma? Sí, ¿no quiere un pulpito de goma? Sí, ¿me lo da regala? No. Oye. Te regala este baile. Mira. Toma. Toma, toma. Yo también quiero bailar. Yo también quiero bailar. Oye, oye. Bueno, te voy a aplaudir porque la he hecho muy bien. ¿Qué? ¿Me frotas la espalda? No, pero te amenizo el baño con una melodía. ¡Ah! Sí, con una melodía. Con una melodía. Vale, vale, voy a cantar, voy a cantar. Una melodía de murciélago, mira. Voy a cantar. Vale, tocame la guitarra, tocame la guitarra que te canto. Toma. Estamos aquí en la bañera de Manu, tirándome unos peos. ¡Oh, Dios! ¡Qué mal huele! ¡Ay! Ya, ya está, ya está. Me da vergüenza cantar en público, adiós. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡Hala! ¡Van, eh! ¿Qué? Me tienes que llevar a la medicación, no iba a decir. A la enfermería. ¿A la enfermería? Que estoy malita. Tengo una fractura en la pata. ¿Pero dónde estás tú? Aquí fuera. A llevarme a la enfermería, poca. Pero si es que te pidas. Que me lleve a la enfermería. Es que salte pequeña que no se la ve. ¡Corre, corre, corre! Llévame a la enfermería que estoy malita. ¡Monta! Bueno, al veterinario. ¿Tendría que ir al veterinario o a la enfermería? Pues no lo sé. ¿Tú dónde quieres ir? A la enfermería. ¿Al veterinario si estoy transformado en lobo? ¿Por qué todavía sigue oliendo peste, Tina? Pues porque tengo que ir a la enfermería. ¡Llévame, corre! ¡Corre, llévame! ¡Pero estoy yendo a la enfermería! ¡Pero estás tocando el baño! ¿La enfermería se cura la peste? No, no. Sí, tú hazme caso. ¿Dónde la enfermería? ¿No aquí? Ah, sí, sí, aquí, aquí, aquí. Llévame, llévame, corre, corre al hospital. Cuando corre, la canción del baño queda muy bien. Ah, ¿qué sí? Es que es perfecto, sí, sí. Bueno, hola, enfermería de rodillas. ¿Enfermería de rodillas? Bienvenida al hospital, dice. Estoy malita, cúrame, corre. ¡Cúrame! Bueno, pero a ver... ¡Uy, que se mete para adentro! ¡Que se va sola sin que le digan algo! ¡Cúrame! Gracias. ¡Toma, te lo doy, te lo doy! ¿Me lo das otra vez? Sí. ¡Oh, gracias! ¿Tú quieres una manzana ahí, po? Si me la ofreces, sí, espérate. ¡Toma, te lo doy! ¿Lo puedo comer? Oye, es rosa. ¡Oh, azul! Es una manzana de noche. ¡Ah, tengo regeneración! Sí. ¡Eh, eh, eh! ¿Esto qué es? ¡Auuu! ¡Uy, uy, uy! Voy a analizarte, ¿vale? ¿A quién lo analiza? Espérate ahí, espérate ahí. ¿A quién lo está analizando? ¿A ahí, po? Aquí dentro. A ver. ¡Venga al laboratorio, tira! ¿Dónde estás? No te veo. En la otra puerta. ¡Uh! ¡Ay, doctor, doctor! ¡Es una radiografía! ¡Me encuentro como mal! ¡Tiene ADN de perro también! ¿Yo voy a tener ADN de perro? ¿AdN de perro tienes tú? Sí, mira, huélelo, huélelo. ¡Uh! Huele a perro. No, eso es que no me he duchado ahí en cuatro días. ¡Ay, qué asco, tío, de verdad! Mira, yo tengo ADN de... A ver, ponte tú ahí, ponte tú ahí. A ver si tiene ADN de perro, ¿eh? Vení, vení, vení para afuera, vení para afuera. Dios, ¿escapas? Es que tengo que enseñarte una cosa. ¿Qué cosa? Como yo te he adoptado, tengo que... Te contarte mi secreto. ¿Sí? ¿Cuál? Soy Spiderman. Mentira. ¿Cómo que no? Venga, Spiderman. Venga, venga, chulo. Pues mira, mira, mira. ¡Uh! ¡Adiós! ¡Dónde estás! ¿Dónde estás? ¿Qué Spiderman más malo si se ha chocado con el edificio? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que los primeros días de Spiderman no se ha chocado o qué? Sí, la verdad que sí que se ha chocado y se caía, tío. En la película no era así, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Manuel! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Pues mira, estoy... Yendo por un árbol. ¿Pero qué árbol? ¿Caigüemos? Aquí estoy. Ahí está, mira. Ah, mírate. ¡Hola! Voy a subirme aquí a la casa. Hasta luego. ¡Ah! ¡Uh! Sí que es Spiderman, sí que es Spiderman. Cuidado que cuando regrese la noche me transformaré otra vez en hombre lobo. Y aullaré a la luz de la luna. ¡Uh! ¡Oh, vaya, qué miedo! ¡Que te vayas, Manuel! Que eres mi papi, ven. Vale, voy. ¡Oh! ¿Te vas? ¿Te vas? ¡Esto vuela! ¿Es que estás volando? ¡Esto vuela! Espérate, me lo quito. ¡Uh! Es que tengo una noria, mira. Es una noria miniatura. Pero si empiezas a girar... ¿Ah, sí? ¿Me la das? A ver. Empiezo a volar. A ver, que quiero tener super volante de volar. ¡Córre, dámelo! ¡No! A ver, pues yo qué tengo por aquí. Tú no te lo mereces. Yo quiero volar también, tío. Ya estamos. ¡Dámelo! Es super poder ese, ¿no? Ya estamos. ¿Me lo das? No, pero te puedo dar... ¿Un globo? Uno de águila. ¿Un globo? ¿Que es uno de águila o no? Sí, 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 sí. A ver. ¡Dámelo! ¡Corre! ¿Te lo doy? ¡Dámelo, corre! Que sí, que sí, te lo doy. ¡Pero corre! Que ya te ha dado. Mentira. ¡Dámelo! ¿Dámelo que sí? ¡Uh! Ahora tengo el sollo y un lobo que vuela. Toma, Hipo, tú no. Hipo, tú no te preocupes. Yo quiero. Yo te regalo un patito. Te regalo un patito. ¡Uh! ¡Uh, un patito! ¿Tú no tienes un patito? Yo sí. ¡Uh! Yo tengo un águila que es mucho más guay. El águila se carga al patito. ¡Uy! Oye, ¿cómo paro esto? ¿Esto sigue subiendo? Y te he botado de la mano. ¡Ah! ¡Cógeme, cógeme! Ah, tío, no me has cogido. Me he roto las piernas. Muy mal, ¿eh? Me voy a mi casa porque eres un poco... Es verdad. ¡Qué peringa! Eres muy mal padre. Me voy a mi casa. ¡Toma, mira! Toma un hueso. Toma un hueso. Toma un hueso. ¡Ay, sí, dame un hueso! ¡Hala! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Dámelo! ¡Ay, no puedo cogerlo! ¿Tiene electricidad? No sabe ni agarrar hue... ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo a mí! Tú no sabes tirar... No puedes ni cogerlo tú tampoco. Toda la vida. Que no, que no, que lo tengo aquí. Mira. ¡Dámelo, dámelo! ¡Pobre! ¡Dámelo, que tengo hambre! ¡Adiós, tío! ¡Pero no me lo lance! ¡Qué odio! ¡Ah, no puedo pillarlo! ¡Manuel! ¡Dámelo! ¡Toma, no te preocupes! ¡No! ¡No lo mates! Te doy mi patito, toma. ¡Oh, sí, gracias! ¡Me voy! Eres muy mal padre. ¡Adiós, Manuel! ¡Me piro! ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós! ¡Auuu! ¡Eh, eh! ¡Qué esperativa! ¡Auuu! ¡Ay, que eres un fantasma que no se va! ¡Y me atormenta por las noches! ¡Me despierto! ¡Yo te siento! ¡Pero no estás! ¡Toda esta casa me recuerda a ti! ¡Adiós! ¡Adiós!